Para continuar con las noticias, tumban candidatura al Senado por Chiapas a Zoe Robledo. Rafael Sánchez Arechar, aspirante a la candidatura por el Senado en primera fórmula del Partido de la Revolución Democrática, informó que ganó una vez más la impugnación que realizó a la candidatura de Zoe Robledo a Burto, quien asegura no estaba enlistado en esta aspiración. Anteriormente, también impugnó a Juan Carlos López y Malena Torres, por lo que pide al Trife, le sea otorgada esta candidatura. La sala regional de Jalapa, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dio, le daba nuevamente el gane a la impugnación y cesa inmediatamente a Zoe Robledo a Burto, por no cumplir con los requisitos internos del partido y por violar las leyes electorales. Esta es la tercera vez que impugnamos, la primera vez tiramos a Juan Carlos López Fernández, la segunda vez tiramos a Malena Torres y la tercera vez a Zoe Aburto Robledo. Asimismo, aseguró que demostrará que los demás aspirantes a esta candidatura no cumplen con todos los requisitos, tal es el caso de entregar un informe de gastos de precampaña, que asegura solo él entregó y señaló que es el PRD quien está falsificando documentos para beneficiar a otros aspirantes. Tenemos un acta notariada de fe de hechos, en la cual vamos a demostrar que todos los precandidatos que participaron, con excepción de un servidor, violaron la normatividad interna en la comprobación de sus gastos de precampaña, para los cuales el Instituto Federal Electoral le está dando mucha importancia y que además era un requisito interno para que pudieran ser aptos y elegidos como candidatos. El partido falsifica la documentación de todos los precandidatos internos del partido.